Cemento Regional tuvo el agrado de recibir la visita de personeros del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos y del Consejo Verde de la Arquitectura y el Diseño en Guatemala. El motivo de esta invitación fue para mostrarles el proceso de fabricación del cemento desde las materias primas hasta el laboratorio de control de calidad. Siempre es enriquecedor contar con las visitas de tan prestigiosos gremios para nosotros tener aquí a los ingenieros, a los arquitectos, que conozcan de qué consiste en tener una molienda de cemento, la importancia que tiene el mercado de Guatemala, no solo a nivel de productos, sino que a nivel de competitividad, a nivel de precios, a nivel de calidad, a nivel de servicio. Y esto nos enriquece porque estas personas que nos han visitado el día de hoy pues llevarán la versión de lo que vinieron a ver de nosotros aquí para que en Guatemala, en el campo del cemento, haya una mayor diversidad, haya un mayor servicio, mejores productos y a los precios justos que se merecen. Contentos de estar en la planta, es una planta nueva, ver los procesos, los cuales miramos el clinker, vemos los materiales que están trayendo de otros países y la manera en que se están proyectando, lo vemos de una manera positiva. El proceso es bastante limpio, es muy limpio, se ve que hay un orden dentro de las instalaciones y esto es definitivamente también de impacto positivo porque al ser sostenible el proceso reduce los costos de inversión y por lo tanto los costos de venta al mercado también son de beneficio. Todas las universidades creo que deben de abrirse a esta relación con la industria y darle la posibilidad a los jóvenes de poder interactuar de la teoría a la práctica y poder conocer interioridades de las propiedades de las ciencias de los materiales, en este caso el cemento como una materia prima indispensable. A la hora de explicarnos todo, cómo son los componentes, qué es lo que hacen, de dónde traen el clinker, qué es lo que hacen con todo lo que... El proceso me parece que es de bastante utilidad para los ingenieros y arquitectos que estuvieron presentes durante el recorrido de esta planta. Antes nadie sabía cómo se producía el cemento, ni qué materiales se usaban, ni por qué. Nosotros desde que iniciamos nuestras operaciones el 4 de noviembre del año pasado hemos invitado a muchísimas personas, constructores, distribuidores, arquitectos, ingenieros para que verdaderamente entiendan cómo se fabrica el cemento, qué componentes, qué materiales se usan, por qué nosotros usamos en las cantidades diferentes a nuestra competencia, por qué nosotros enriquecemos un producto, para que ellos se lleven claro cómo es que se fabrica y el por qué nuestro cemento es un cemento superior y por qué le va a dar un mejor resultado. Construyendo Inteligente es presentado por Cemento Regional. Sólido compañero para siempre.